¿Qué importancia tiene para nuestro país lo que se ha avanzado a nivel legislativo en Estados Unidos? Y bueno, ¿cuándo se pueden ver los primeros resultados? Bueno, esto es un paso más en un acercamiento que estamos buscando hace tiempo con los Estados Unidos, que permita de alguna manera abrir la economía de aquel país como un mercado para nosotros, que también nos permita recibir inversiones. Y en ese sentido que legisladores de los dos partidos de Estados Unidos y de las dos cámaras presenten una ley como el Americas Act, que se acaba de presentar, es auspicioso, pero es un proceso que va a llevar tiempo y que lleva a distintas instancias. Que sea aprobada la ley primero, después la ley habilita distintas cosas. Lo primero es una rebaja unilateral de aranceles para algunos países, entre ellos Uruguay, lo cual es bueno porque el arancel justamente es un obstáculo para nuestras exportaciones. Y después, más adelante, ante la revisión del tratado que antes era el NAFTA, que es el de Estados Unidos, México y Canadá, sugiere al Ejecutivo que estudie la posibilidad de ir incorporando países, entre ellos Uruguay. Pero como ustedes ven, esto es un proceso que va a llevar años, y que es muy importante para el país que esto se esté planteando. ¿Y en qué le puede beneficiar a nuestro país ingresar al ex NAFTA, por ejemplo? Bueno, nuestro país siempre quiso tener más mercados para abrirse al mundo. Un país como nosotros, un país pequeño, necesita abrirse al mundo para poder ser parte de las cadenas productivas. Nosotros no vamos a tener una economía interna que nos permita dinamizarnos y crecer hacia niveles mayores de desarrollo. Y en las exportaciones, si uno tiene que pasar por distintas aduanas y tener distintos aranceles, pierde competitividad. En la medida que uno se pueda integrar mejor a cadenas de países industriales, nuestras industrias también forman parte, al desarrollar inversiones, forman parte de esos eslabones, y generan empleo de calidad para nuestra gente, generan ingresos, generan oportunidad de crecimiento. Y es lo que estamos buscando desde que llegamos al gobierno. Al ser un tratado regional que involucra a más países, ¿cómo juegan los parlamentos de Canadá y México en este caso? Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Cuando empieza el momento de negociar la incorporación al Tratado Libre de Comercio, sin duda juegan todos los países, y veremos. También juega el Ejecutivo de los Estados Unidos en ese momento. O sea, esta ley lo que habilita es a que el Ejecutivo de Estados Unidos, en su momento, en el 2026, pueda estudiar la incorporación de Uruguay. Como ven, son muchos pasos. El primero es esto de la reducción unilateral de aranceles. Eso no depende de los demás países. Eso no, y eso es con Uruguay y Ecuador, no es con todos los países. Lo vemos como algo muy positivo. Ya había una ley bipartisana, o sea, de los dos partidos políticos americanos, presentada, que nos incorporaba al tratamiento que tienen los países del Caribe, que iba en esta misma dirección. Además, hay un tema de visas, y eso mismo es lo primero que tiene esta ley, si es que es aprobada. Así que vamos en una dirección que ya es positiva por ese paso. Después vendrá el segundo paso, más ambicioso, de poder incorporarnos al Acuerdo de Libre de Comercio de América del Norte. Precisamente, el aspecto del visado. ¿Cuál es la situación y por hoy qué permitiría en sí a los ciudadanos? Lo del visado, como ustedes saben, por un lado, estamos en un proceso de tratar de ser incorporados al Visa Waivers Program, al BWP, que es para que los ciudadanos uruguayos no tengan que tener visa para viajar como turistas de Estados Unidos. Pero además, en estas leyes lo que se incorpora son las visas de inversor, que son visas para empresarios uruguayos que quieran desarrollar negocios en Estados Unidos, y que también facilitan la posibilidad de recibir inversiones o de hacer negocios con Estados Unidos. Y va por otro camino. Muchos países hoy lo tienen, Uruguay no. Y es de las cosas que se darían en esta ley. ¿Uruguay se tiene que ir preparando para que, si sale este acuerdo, qué medidas tiene que tomar en lo interno nuestro país para enfrentar de mejor manera este posible acuerdo? Bueno, vamos dando pasos, ¿verdad? Muchas de las cosas que tenemos que hacer ya las tenemos prontas. Uruguay es un país muy sustentable, es un país con un marco legal estable, con una democracia plena, con el imperio de la ley, con respecto a los contratos. O sea que en muchos aspectos estamos muy bien. Después hay algunos aspectos que hay que ir incorporando más adelante. En casi todos los acuerdos que se negocian hoy en día, aparecen después cláusulas vinculadas, por ejemplo, a la propiedad intelectual. Y ahí está el acuerdo de patentes que está en el Parlamento, que nos gustaría impulsar. Hay cláusulas vinculadas con las leyes laborales, que Uruguay generalmente está muy bien y las cumple. Pero en fin, siempre hay un montón de temas que aparecen desde la mesa. Cuando esta ley se apruebe, en el 2026, y si Uruguay es invitado a integrarse a un tratado libre de comercio como este, tiene que ver todas las adecuaciones que se precisan. Hay otras que estamos en curso ahora para el CPTPP, con los países del Pacífico. En fin, siempre aparecen temas. Pero en general Uruguay no tiene una gran lista de problemas a los efectos. ¿Cómo juegan los socios del Mercosur? ¿Cómo juegan los socios del Mercosur en esto? ¿Uruguay tiene que avisar, poner en conocimiento de los pasos que está dando a los socios del Mercosur? Uruguay tiene pasos, tiene marco legal bien claro de que puede negociar acuerdos con otros países, y así lo ha hecho con México, por ejemplo, en su momento. Ya dentro del Mercosur, igual negociamos un acuerdo de libre de comercio con México. Lo podemos hacer. Otra cosa es que lo comuniquemos porque corresponde a los socios contarles, pero jurídicamente no estamos obligados a hacerlo. Respecto al visado personal, ¿también se debería de esperar hasta el 2026? Respecto al visado personal, ¿qué quedará libre? El visado profesional que usted dice... No, el personal es un camino separado y de repente sale este año. Son tratativas en las que estamos y que tienen que ver además con indicadores estadísticos que Estados Unidos mide sobre rechazo de visas o problemas con uruguayos. Eso está marchando por otro carril, no tiene que ver con esto. Lo otro, son cosas distintas. Insisto, la ley esta habla de algunas cosas unilaterales que puede hacer Estados Unidos, como la del visado profesional o de inversor, como la de la rebaja unilateral de aranceles. Y otra cosa es la intercorporación, tal vez más adelante, que en un proceso que va a ser seguramente más complejo, al tratado de libre comercio.